Yo he firmado la interpelación, he firmado la interpelación y votaré para que, firmaré también una censura y votaré a favor de la censura. Muy buenas noches Pedro, información en vivo desde Palacio Legislativo, en donde ya se acaba de instalar la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso hoy 19 de septiembre. Luego de más de un mes de ya iniciada esa actual legislatura, precisar que este grupo de trabajo está encabezado por la expresidenta del Congreso, Lady Camones, y donde ya se han dado las 12 denuncias constitucionales que esta comisión va a trabajar. Entre ellas está el caso del congresista Freddy Ronald Díaz por la presunta comisión de los delitos de violación sexual a una trabajadora de su despacho y que se le está pidiendo que sea inhabilitado del ejercicio de la función pública por 10 años. Pedro, también aquí se va a ver la denuncia hecha por la congresista Patricia Chirinos contra los congresistas de la República denominados Los Niños. También se va a ver las denuncias constitucionales contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, a quien se le acusa por la presunta comisión de los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, organización criminal, y también la denuncia constitucional de la vicepresidenta Dina Boluarte, acusada de fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad genérica. Entre otros casos también se va a ver el tema de César Inostroza Pariachi, el ex juez supremo, las denuncias a los miembros del jurado nacional de elecciones, entre ellas a Jorge Luis Salas Arenas. Y nosotros aquí pudimos obtener las declaraciones de los parlamentarios, como fue Alejandro Cabero de Avanza País, también de Susel Paredes, de la bancada Integración y Democracia, quienes tocaron temas bastante importantes. En primer lugar, a Alejandro Cabero se le consultó por la situación actual del ministro del Interior, Willy Huerta, y su posible censura, y esto fue lo que indicó. En el siguiente pleno que tengamos, no sé si este jueves hemos convocado a pleno, pero en realidad la moción ya está firmada, la he firmado yo también, la moción de censura, hay varios de mi bancada en Avanza País, y yo espero que se pueda dar cuenta de esta moción y someterse a votación lo más pronto posible, creo que ya es un tema que tiene varias semanas y que ya se cae de maduro, creo que debemos verlo lo más pronto posible. Bien, Pedro, en otro momento Susel Paredes también se le consultó sobre el tema del ministro Willy Huerta, y esto fue lo que ella indicó. Yo he firmado la interpelación, he firmado la interpelación y votaré para que, firmaré también una censura y votaré a favor de la censura. Ahora, Pedro, a Susel Paredes también se le consultó sobre el tema de Dina Boluarte y su posible inhabilitación, y esto fue lo que ella indicó. Renovación popular y creo que el fujimurismo también. O sea, lo que ha dicho el congresista Montoya es que primero hay que bajar a Dina para poder recién bajarle al presidente, eso es lo que ha dicho el congresista Montoya. Yo no estoy de acuerdo con que haya que retirar a nadie primero que nadie, hay que ver cada proceso. Bien, Pedro, entonces precisar que ya se han reportado que son 500 denuncias constitucionales hasta la fecha, y también que esta mesa de trabajo, por unanimidad, va a sesionar todos los viernes a las 11 de la mañana. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche, Pedro. Informó Jacqueline Mesa para Exitosa Perón en Lima por los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. Muchas gracias Jacqueline Mesa por la información alcanzada desde el Parlamento.